Este programa es presentado por Guajara Coviram, Tezuki Sushi Bar, Seguro de Salud, Antilla Grupo Inmobiliario, Boletos Seguros y RV Legal. Tezuki Sushi Bar, comida japonesa con estilo americano, ricos platos, Fuji Roll, ensalada Nectuno, Tiger y Crunch, roles tempulizados. Estamos en dos direcciones, Avenida Reyes Católicos, número 6, Santa Cruz de Tenerife, teléfono 922-196-146 y en la calle Paseo Madrid, número 11, local 8, Los Cristianos, teléfono 922-796-144, también servicio a domicilio, Tezuki Sushi Bar, te encantará. Supermercado Guajara Coviram, un supermercado realmente completo. Además, venden y distribuyen todos los productos venezolanos, centro de acopio de alimentos y medicinas para enviar a Venezuela, precios justos y aparcamiento cómodo, calle Fraternidad 81 al lado del centro comercial al campo La Laguna, abiertos todos los días de 9 a 22 horas. Teléfono 687-23-2133 Supermercado Guajara Coviram, aquí resueltes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Este es su programa Tente en Pie Legal, hoy es sábado 23 de octubre, son las 7 y 2 minutos hora de Canaria, y aquí estamos Albanio y Arzun y que les habla Eduardo Guerra, para llevarles una hora de preguntas y respuestas de ámbito legal y sobre todo del mundo de la extranjería. Albania, ¿cómo estás? Eduardo, muchas gracias por estar allí, un abrazo virtual a mi compañero de programa virtual, porque todos lo hacemos, cada quien, desde Santa Cruz. Estamos juntos, pero no revueltos, ¿verdad Eduardo? Los dos estamos en Santa Cruz, pero hoy tenemos una particularidad, y es que nuestro director está en Sevilla, imagínate lo que es la tecnología, y desde Sevilla está haciendo la dirección del programa. Además, un beso y un abrazo muy grande a ese director productor, detrás de las cámaras, detrás de la gran mujer, y muchas más que ese directo. Un beso. A ver, hay que hacerle, buscarle una plaza para montarle una estatua. Y saludos a mis suegros también, que seguro nos están viendo desde aquí. Bueno, Eduardo, hoy tenemos un tema maravilloso. Sí, hoy tenemos un programazo, de verdad. Mira, pero antes de decirles que este programa se transmite por todas las plataformas, Facebook, YouTube, YouTube, Instagram, y que quedará grabado en el YouTube y en el Facebook, o sea, que lo que no puedan ver hoy, pero aquellos que se lo perdieron, pasen la voz para que lo vean después, porque queda grabado, como siempre. Así es, decirles que siempre son los jueves, a todos los que se están conectando, que a lo mejor son nuevos seguidores de las plataformas de Estudado en Canarias, y que nos están viendo un sábado y dirán, ¿pero qué es esto? Nosotros normalmente... Sí, los jueves, jueves a las seis horas de Canarias. Todos los jueves, pero hoy es un especial, hoy es un especial, porque es que además la noticia que tenemos Albania es muy buena, que tiene que ver con la posible reactivación de la homologación del carnet de conducir venezolano-español. Suelta de una vez, suelta de una vez a... Vamos a... que todos estaban... yo primero que nada repetir que... mi disculpa porque el jueves estaba en Madrid, no fue... pero vamos, me fue sumamente imposible, lo intentamos, pero imposible, yo creo que me pareció mejor, más decente, y por ustedes, esperar hasta hoy, que ya nuevamente estoy... soy yo otra vez, no estoy cansada, no estoy agotada, etcétera, y yo creo que era el momento propicio para darles a todos las buenas noticias que le tenemos a todas las personas que están interesadas con el tema del canje, de las licencias de conducir. Nosotros habíamos comentado que a través de la unión canario-venezolana, habíamos coordinado una serie de reuniones. Eduardo, ¿tú recuerdas un poco lo que comentaba al respecto? ¿Con quién nos reunimos? Pues mira, esto ya tiene varios días, y hubo una previa reunión con el embajador de Venezuela en España, don Antonio Carri, y él iba a hacer unas gestiones con cancillería española. Pero, a su vez, a su vez, la gente de la UCB, Unión Canario-Venezolana, su presidente, Agustín Rodríguez, consiguió una reunión con el senador Antonio Larcó, senador por Canarias, en las cortes en Madrid, que pertenece al Partido Popular, don Antonio Larcó. Y don Antonio Larcó ha servido de anfitrión y ha servido de enlace y de puente para una reunión que finalmente se ha dado con el director de la DGT, el señor Pérez Navarro. Pero los resultados de esa reunión es lo que yo quiero que tú digas. Así es, Eduardo. Bueno, lo dicho. Primero quiero hacer un inciso porque la coincidencia y la suerte que tenemos los venezolanos de que hemos coincidido que el mismo director que está actualmente en la DGT en España es el mismo que estaba en el 2005 cuando se hizo el canje de cartas entre el Reino de España y República de Venezuela sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducir. Es decir, todavía tenemos hasta la suerte de que la persona encargada que tendría que volver a reactivar este tema conoce de la situación, conoce cómo se hizo el proceso en su momento, sabe muy bien la actualidad con respecto al tema de las licencias de conducir y eso nos abrió las puertas tremendamente. Al estar conscientes de la situación de Venezuela, al haber visto las cantidades de archivos y sobreseguimiento de causas seguidas a lo largo de todo el territorio español, haciendo hincapié, por supuesto, en la macrocausa de Tenerife, tenemos la buena noticia de que está por la labor y la única condición que nos pone para reactivar el canje es el examen teórico. Es decir, la idea del examen teórico viene con la finalidad un poco de calmar las aguas a nivel europeo, porque recordemos que para Europa la situación un poco, por así decirlo, del tema de llevar a juicio cantidades de licencias supuestamente en procesos en los que había una presunta falsificación, la única manera en que podamos, por así decirlo, calmar esas aguas es con ese examen teórico. Muchos dirán, pero ¿por qué tenemos que hacer el examen si se supone que el canje, si lo cotejan en la página web, etcétera? ¿Qué pasa? Que este canje de cartas de reconocimiento recíproco de las licencias de conducir se hizo en el 2005, cuando ni siquiera había el formato nuevo, que es un foto, cuando ni siquiera estaba en la página web del INC, donde metemos nuestros datos y verificamos toda la página. Este es un convenio muy antiguo, en el que prácticamente el contacto era de país a país para poder verificar la información de las licencias. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Que independientemente que presentemos la licencia en plástico, independientemente que lo hagamos en papel, da igual el formato. Lo que nos van a pedir es hacer el examen teórico para formar parte de esos requisitos para poder hacer el canje. Es decir, Eduardo, que si esta posibilidad se da, imagínate la de cantidad de personas que simplemente tienen que preparar el examen, que cada quien lo puede hacer particularmente no necesitamos ir a una autoescuela y presentar nuestro examen. Entonces, eso es, Eduardo, en el fondo la primera buena noticia que podemos obtener, pero claro, detrás de todo esto hay un proceso. Bueno, y además decir que si no fuera porque no se han hecho estas gestiones, difícilmente se iba a desentrabar el tema, porque acuérdate que todavía en algunas partes de España hay gente que están siendo juzgados por supuestamente tener una licencia falsa, que si no fuera porque el movimiento que se ha tenido aquí en Tenerife, donde han participado varios bufetes defendiendo a distintas personas, y si no fuera por aquella gestión que tú hiciste en pro de la defensa de tus clientes con el consulado de Venezuela, esto no se hubiera desentrabado y no hubiéramos podido llegar a esa reunión con el director de la defensa. Ahí es donde clavo, es decir, esto que se está haciendo ahora no se podía haber hecho, por ejemplo, a principios de año cuando apenas estábamos empezando con el tema de las detenciones de ciudadanos venezolanos por esta presunta falsificación de las licencias de conducir. A la fecha de hoy, al haber tantos archivos a nivel nacional y, por supuesto, la macro causa de Tenerife, hace ver que sí es cierto que debería reactivarse, pero necesita el gobierno español de cara a Europa tener las garantías de que esas licencias que se están emitiendo, esos canjes que se están haciendo de ciudadanos venezolanos en España, al ser esas licencias también válidas en países europeos, den garantía de que estas personas por lo menos saben, conocen la normativa de tráfico para poder conducir en España y en Europa. Entonces, para eso, el examen habría que hacerse. Recuerden que el examen lleva una tasa, que no recuerdo el importe, no pasará, Eduardo. Yo creo que, si no mal recuerdo, no serán ni entre 50 y 60 euros, más o menos. Creo que antes, creo que el examen teórico era 40 o 60 euros y el práctico. No ponen 94 euros. Si es así, yo creo que 94 euros los pagamos perfectamente. Ahora, hay que decir que en el 2005 la homologación no obligaba hacer un examen teórico. Esta nueva petición que haría la DGT, digamos que tiene sentido, bajo el punto de vista de que, dada la cantidad o multiplicidad de distintos tipos de carnet, PDF, plástico, de distintas zonas del país, una manera que ellos tienen de estar tranquilos o seguros de que la persona que vaya a tener un carnet de conducción español no vaya a cometer errores, no es que vaya a cometer delitos, sino errores por no conocer bien las leyes, es hacer el examen teórico, que no es tan costoso y que no es obligatorio. Bueno, vamos a ver cómo queda el reglamento, pero yo no sé si esto va a tener que ser a través de las agencias o de las empresas de autoescuelas. No, 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 no necesariamente, porque fíjate que las autoescuelas te sirven no tanto para el teórico, sino para el práctico realmente. Lo que necesitas es tener la normativa, no, los cuestionarios que se necesitan para poder presentar el examen teórico. Yo conozco muchas personas que en la parte teórica, las personas que saben conducir y que han presentado sus exámenes teóricos y los han aprobado, han ido directamente a la DGT y lo han hecho, pero yo creo que estamos entrando en un tema que realmente es particular de cada quien, es decir, habrán personas que dirán, yo prefiero meterme una autoescuela, que como nada más voy a presentar el teórico, no va a ser tan caro, o habrán personas que dirán, mira, yo simplemente me descargo la información por internet, estudio, como por ejemplo con el examen del Instituto Cervantes. Igualito. Estas son más numerosas las preguntas, ¿no? Pero yo digo que el nivel, toda la información está en internet, porque de hecho las autoescuelas, cuando las autoescuelas te ponen el ordenador y te conectan directamente a la DGT para que tú leas la teoría, ¿no? Y hay cuestionarios, inclusive, y los cuestionarios son bastante didácticos y te pueden servir para estudiar, pero yo creo que en el fondo, sí, efectivamente se reconoce que tanto la licencia plástica como la del papel aparece en la página web, y eso lo conoce el gobierno español, lo que quiere es tener simplemente la garantía de que las personas que están haciendo el caje conozcan la normativa de tránsito en España, de tráfico, como dicen aquí. Entonces, yo creo que al final del día salimos beneficiados, porque Eduardo, recordemos siempre que cuando nosotros tenemos la licencia canjeada, la antigüedad se nos respeta, es decir, si yo me saqué en el carné, en mi caso yo me lo saqué en el 94, en el 94, yo, estamos hablando que a la fecha de hoy, mi madre va a cumplir, no quiero ni pensarlo ya. Se me cayó la cédula. Se me cayó la cédula, Eduardo. La cosa es que si ya tú vas a sacarte un seguro para tu vehículo en España y tienes el carné canjeado, esa antigüedad se te respeta. Entonces, lo suyo es tener la documentación. Nadie está hablando de presentar una documentación vencida, eso no. Lo que se está pidiendo es una documentación actual, sea plástica o sea en papel, pero que nosotros aportemos el examen. Pero eso es la parte bonita de todo esto, o sea, esto es cuando finalmente todo se dé, pero hay un detalle muy importante. Aquí yo tengo enfrente, si quieren ustedes lo pueden buscar en internet, que es el BOE, el número 210 del 2 de septiembre del 2005, en el que está el canje de cartas en terreno de España y Venezuela sobre reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducir de nacionales, hecho en Caracas el 16 de mayo del 2005. En este documento pueden observar que inclusive hay un anexo 1 y 2 en el que se explica cómo sería el proceso que es el que se lleva haciendo hasta la fecha. ¿Qué pasa? Que debemos incorporar un tercer anexo en el que se reconozca la obligación de hacer este examen teórico para que se cumplan con todos los requisitos que se necesitan para poder hacer el canje. Una cosa es que el gobierno español haya quitado o incorporado requisitos, pero otra cosa muy distinta es que se exija a los venezolanos partiendo del canje, de este acuerdo de canje, un examen sin el acuerdo de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Que el director nos dijo que es fundamental que el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre reconozca ese anexo, ese anexo número 3 a este documento en el que finalmente ambos países digan que sí están de acuerdo en que se les exija la prueba teórica a estos ciudadanos venezolanos que quieran hacer el examen y viceversa, si hablamos de aquellos españoles que están en Venezuela que quieren hacer el canje de licencia española en Venezuela. Entonces, este es el detalle que debe materializarse para poderse pedir y empezar y reactivar el canje de las licencias. Entonces, para ello, Eduardo, tenemos que hacer un coordinar y esto ya es algo que a través de la Unión Canario-Venezolana, a través de Agustín Rodríguez, que me pidió que por favor hay que hacerlo y lo voy a hacer por ustedes, señores. Voy a acudir al consejero. Acto de confesión, pero mira, te salvó la campana. Vamos a escuchar los mejores comerciales de este programa y ya volvemos en un minuto. Por favor. Arroba seguro de salud, expertos en seguros de salud para extranjeros que están tramitando sus permisos de residencia y visados. Resguardamos tu salud con una cobertura total e limitada en toda España. Te aseguramos con tu pasaporte, aunque esté vencido y no tienes que pagar de inmediato. Contáctanos a arroba seguros de salud o por el más 34 6 6 4 0 9 4 5 1 3 desde cualquier parte del mundo donde te encuentres arroba seguro de salud siempre contigo. Desistes emigrar a España, pero se te ha hecho imposible conseguir tu nuevo hogar. Antilla Grupo Inmobiliario, expertos en la compra, venta y alquileres de propiedades y promociones de forma fiable, sin gastos adicionales. Estamos en Madrid Capital. Búscanos en www.antilla.es o por el más 34 6 6 2 4 9 0 8 19. No improvises al emigrar, puedes llegar a un mal lugar. Antilla Grupo Inmobiliario, nuestra misión, tu confianza. Si ha emitido por autoridades venezolanas, la cuestión es esa. Eduardo, estaba comentándole aquí a nuestros amigos que están en Instagram. En Instagram. Ese es un requisito, el examen es un requisito añadido a lo que se haría para el canje. No es que el canje, de hacer el examen es el canje y ya está. Sí, sí, obvio. Tiene que tener su canje, bien sea ahora el PDF o el plástico y tiene que estar verdaderamente registrado en el tránsito terrestre en Venezuela. Tiene que estar vigente. O sea, si yo tengo el carnet, vamos a poner así, en papel y está vigente, me sirve. Si está en plástico y está en vigente, me sirve. A mí lo que no me sirve es que esté invencido, porque se supone que los tengo que renovar. Inclusive, Venezuela deja renovar de forma prácticamente online. Te mandan tu formato plástico a tu correo y lo puedes abrir en cualquier parte del mundo. O sea, que eso no va a ser nunca un problema. Lo que pasa es que el examen teórico, sí hay que hacerlo, hay que aprobarlo y cada quien quiera inscribirse a una autoescuela o estudiar por su cuenta, lo que sea, pues no pasa nada. Que lo hagan, pero ese va a ser un requisito añadido. Entonces, Eduardo, volvemos a ganar de consular. Daremos la buena noticia y tú tendrás que hacer dos visitas. Una visita al consulado de Venezuela aquí en Tenerife y otra reunión, una reunión final con el director de la DGT. Sí, la idea es que ese proceso de canje se realice con el visto bueno del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre en Venezuela. Ergo, el consulado tendría que hacer las veces de intermediador para lograr esa información. O sea, ese sí, ese acuerdo, esa firma. De todas maneras tenemos unas debajo de la manga que muy probablemente pueda adelantar mucho el proceso, pero vamos a, no lo vamos a decir ahora, vamos a dejarlo un poquito ahí aparcado, pero sí existe un plan B. Así que, señores, vamos a intentar en un primer momento contactar con el consulado, vamos a intentar que el consulado, a través de ellos, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, le dé un sí a ese anexo 3 que solicitaría ese examen teórico como requisito para el canje, y si eso se da, pues den por hecho que la reactivación del canje se va a dar. Y decir, ya para concluir este tema, que esta gestión que se está haciendo en Tenerife, aquellas personas que se vayan a beneficiar no son solamente las que viven en Canarias, va a ser a nivel nacional. Exacto. La reunión se hizo en Madrid y todos los que fueron a Madrid son de Tenerife. La Unión Canaria-Venezolana tiene sede en Tenerife y don Alarcón está senador por Canarias en el Senado. Entonces, no es que eso, a veces tenemos la sensación siempre de que todo se tiene que hacer en Madrid con gente que está solo en Madrid y que solo ellos tienen conocimiento y contactos con las autoridades de Madrid. Nosotros, a través de la Unión Canaria-Venezolana, que repito, una de las asociaciones de venezolanos más antiguas que hay en España, es la que ha propulsado, mejor dicho, que propulsó en su momento este convenio de canje recíproco para la homologación de las licencias por ambos países en el 2005 y ahora está marcando otra vez ese paso gigante que nos permitirá nuevamente a todos tener ese canje reactivado. Entonces, esto no es algo que se va a hacer mañana, vuelvo y repito, esto es, les estamos comentando la reunión que se tuvo, les estamos comentando finalmente qué se logró, qué acuerdos se llegaron a obtener, ahora hay que materializar estos acuerdos. Entonces, no es que mañana vayan a salir corriendo a hacer el examen teórico para guardarlo y tenerlo allí esperando que el día de mañana no. Vamos a esperar. No, no, no. Lo único que le decimos es que vean los jueves a jueves y por aquí vamos a dar esa primicia cuando ya sea una realidad. Bueno, mira, otro tema, otro tema que teníamos ahí preparado y que también es muy importante y es las formas de cotización a la seguridad social para conseguir los seis meses de arraigo laboral y la tarjeta de la unión, de familiar de la unión. Así es. Recuerden que los que están en Instagram, si quieren ver a Eduardo y ver todo lo que estamos mostrando por allí, porque desde hoy vamos a empezar a tener bastante información tipo noticieros, así que les invito también a que se conecten en YouTube. Sí, hoy quiero comentar, Eduardo, algo muy importante que me parece que es una de las tantas opciones que podemos conseguir para cotizar esos seis meses de la seguridad social que se necesitan para que cuando cumplamos los dos años del arraigo laboral podamos solicitarlo. Recordemos que no solamente a través de la solicitud del asilo se puede trabajar mientras esperamos respuesta de esa resolución que nos confirme o no la solicitud del asilo y la residencia por razones humanitarias. En este caso vamos a hablar de aquellos ciudadanos venezolanos que se han hecho españoles y que hoy día quieren traer a sus padres, quieren traer a sus hermanos, quieren traer a sus sobrinos, quieren traer a sus primos y quieren saber si ellos a través de esta tarjeta de familiar de la unión los pueden traer a España y a su vez tramitarles alguna tarjeta dentro del régimen comunitario por esa vinculación que tienen con ellos por ser ciudadanos españoles. Entonces yo creo que esto es importante porque nunca se habla de ello, siempre nos vamos al asilo porque sabemos que con las solicitudes por parte de venezolanos procedentes de Venezuela existe la residencia por razones humanitarias, pues vamos a dejar eso apartado hoy y vamos a hablar de esa cantidad de ciudadanos venezolanos que cada día más se hacen españoles y que quieren ese proceso en el que prácticamente cuando yo quiero traer a mis padres o a mis hijos es mucho más fácil que traer a hermanos o que traer a sobrinos o que traer a tíos, a tíos, abuelos, que muchas oportunidades son los grandes olvidados de este tipo de tarjeta de residencia. Así que yo creo Eduardo que hay que tratar de que en el planeta entero todas aquellas personas que se encuentren ahora mismo en esta situación y que tengan familiares españoles en España podamos hablar de la tarjeta de familia de Alonia. Entonces esto es algo que quería comentarles y las personas que estoy viendo que están comprando insignia, por favor dejen las preguntas para cuando dentro de unos seis minutos que ya empezaremos con la sesión de preguntas para que no se me vayan a perder las preguntas porque si no las van a tener que repetir. Lo dicho, las personas, por ejemplo, sobrinos, tíos, primos, tíos, abuelos de ciudadanos que son venezolanos, doble nacionalidad española, pueden venir a España y tramitar una tarjeta de familiar de la unión. Esta tarjeta está contemplada dentro de la ley del régimen comunitario y él mismo contempla la posibilidad de trabajar desde el momento de la solicitud de este tipo de tarjeta. La resolución de estos expedientes depende mucho de la oficina de extranjería, puede haber un plazo intermedio entre tres a seis meses en la resolución y de todas maneras si es denegado con los recursos aún el acto administrativo no es firme y podríamos seguir trabajando. Hay una normativa que nosotros en consulta la comentamos con nuestros clientes que es con la que ellos pueden avalar de cara a las empresas esa continuidad de trabajo mientras esperamos que se resuelva el expediente, que en muchos de los casos se resuelven en la vía contencioso administrativo, pero eso nos da pie a que podamos conseguir esos seis meses que necesitamos para cuando cumplamos los dos años solicitar el arraigo laboral. Así que esto es algo muy importante que hay que mirarlo. Esto es algo que se comenta por aquí y ya está. Hay que verlo en consulta, analizar caso por caso y ver la viabilidad. Entonces aquellos ciudadanos españoles, venezolanos que ya están con esos planes de querer traer familiares y desconocen cómo hacerlo, contáctenos en info arroba tu abogado en canarias punto com para que poder podamos sentarnos y ver qué posibilidades hay y esa proyección a futuro de cara a que si no es aprobada la tarjeta familiar de la unión, podamos tirar del arraigo laboral cuando ya tengamos esos dos años y seis meses cotizados de la seguridad social. Otra buena noticia y una puerta más que se abre para el logro de la residencia y la ciudadanía, ¿no? Sobre todo para aquellos ciudadanos españoles, venezolanos que tienen familiares fuera de Venezuela. Porque el que está en Venezuela, en líneas generales, los padres o los hijos, es mucho más fácil si vienen de Venezuela. Pero en el caso de que vengan de otros países es más complicado. Por un simple motivo, Eduardo, cuando nosotros vamos a traer a nuestros padres tenemos que demostrar envíos de dinero por la cantidad equivalente a la cesta básica del país donde están residiendo. Entonces, si mis padres viven en Chile y allí la cesta básica son 320 dólares, mis envíos de dinero tienen que ser por esa cantidad a cada uno de mis padres. En cambio, si nosotros sabemos que ellos están en Venezuela, esa situación cambia. Es un poco menos, a pesar de que cada día pareciera que fuera más de 320 dólares al mes lo que les sirven a nuestros padres en Venezuela para vivir. Pero bueno, esa es una línea por la que se van los requisitos que se solicitan. Pero lo suyo es eso. O sea, vamos a poner el caso. Yo tengo nacionalidad, doble nacionalidad venezolana española y resulta ser que mi sobrina, que estudia en la universidad en Venezuela. Yo le estoy mandando dinero, ya está a punto de graduarse, la estoy manteniendo yo prácticamente. Pues el hecho de ser mi sobrina no es ningún impedimento para tramitarle la tarjeta familiar de la Unión. Que en el caso de que fuese delegado, de todas formas, desde el momento de la presentación del trámite, ella va a poder trabajar y tener residencia legal en España hasta su resolución. Que si es positiva, genial, pero en el caso de que no, el plan B siempre va a ser el arraigo laboral y esos seis meses cotizados que pueda obtener en ese proceso de espera de la tarjeta de familiar de la Unión. Así que ya saben, están invitados. Quienes estén en estas condiciones, info arroba tu abogado en canarias punto com y nosotros en consulta veremos cómo proyectamos esa viabilidad de ese trámite. Eduardo, yo creo que podemos ya empezar. Yo creo que sí. Antes vamos a escuchar y a ver otra tanda pequeña de comerciales y empezamos con las preguntas. Perfecto. Perfecto. Boletos Seguros, tu agencia de viaje. Te ofrecemos los mejores precios y promociones para venir a Europa. Atención personalizada y de calidad. Planificamos un viaje a tu vida. Contáctanos por arroba boletos seguros, triple W punto boletos seguros punto com y por el más tres cinco uno nueve treinta y cuatro ocho treinta y cuatro dos nueve ocho. Boletos seguros contigo en todo momento. ¿Tienes asuntos legales en Venezuela? ¿Necesitas asesoría profesional para tramitar tus documentos? RV Legal. Te asesoramos con responsabilidad y profesionalismo. RV Legal. Abogados egresados de la Universidad Central de Venezuela, aliados de la firma Tu Abogado en Canarias. Contáctanos por el más cinco ocho cuatro uno dos dos cinco seis ochenta treinta y ocho. RV Legal. La solución profesional a tu gestión legal. Vamos a mirar este tipo de tarjeta. Bueno, bueno, cuando quieras. Estuve preparado para empezar la pregunta. No sé si quieres empezar tú con alguna de las insignias que te han llegado. Sí, déjame irla buscando. No sé si quieras poner aquí. O que el director ponga la primera de las que tenemos por Facebook o YouTube. Dice, María Eugenia dice, después de que está en trámite la solicitud de la ciudadanía española por residencia de razones humanitarias, la persona puede viajar fuera de España. Y otra pregunta, la PN legalizada tiene que ser apostillada, la partida de nacimiento. Obvio, la partida tiene que estar apostillada. Y lo de viajar, puedes viajar después de presentar el trámite o antes. Lo que pasa es que si viajas antes, son tres meses lo máximo que puedes estar fuera. Y si viajas después, lo máximo son seis meses. Aquí tengo las insignias y están empezando a adquirirlas. Veo que por aquí Franklin Leonardo Delgado pone, o la abogada, ¿cómo está? Por ejemplo, a mí me quitaron el carnet hace un año y tres meses. Llevé todo firmado, sellado, postillado por el consulado y el ministerio de aquí. Y así nada que me lo regresan. ¿Cómo hago? A ver, depende. Porque si a ti, Franklin, solo te lo quitó la DGT cuando hiciste el proceso de la solicitud del carnet y no has tenido respuesta, es porque lo más seguro es que la DGT le dio traslado de las actuaciones a la Guardia Civil, entonces, o a la Policía Nacional, dependiendo de dónde estés. Entonces, en estos casos, hasta que no lleve esto la DGT a los juzgados y en los juzgados se vea si efectivamente hubo o no falsificación de la licencia, que lo más seguro es que no. Entonces, es cuando podrán, podremos hablar de que te devuelvan la documentación. Y bueno, si reactivasen el canje a futuro, lo dicho, si tienes la documentación, todas las personas que pasaron por este proceso, suponemos que con el archivo de las actuaciones van a poder iniciarlo nuevamente, ese canje, y obviamente aportando el examen que estamos comentando al principio del programa. Eduardo, tú. Liu dice, ¿por qué arraigo y no solicitud de ciudadanía por ser hispanoamericano que es en menor tiempo? Porque tienes que ser residente legal dos años primero. Tú no puedes llegar y decir, llegué y me quedé en España dos años y fui y metí la nacionalidad porque soy venezolano, colombiano, peruano o lo que sea. No. Tú debes primero residir de forma legal en España y luego de esos dos años de residencia que solicitas la nacionalidad. Fíjate que hay otros países que con cinco o con diez años de espera debe esa residencia, es que pueden hablar de solicitar la nacionalidad. Nosotros somos apenas dos años. Así que, pero debes obligatoriamente tenerlo como residente, no estando en situación irregular, que es a lo que sí cabería el arraigo laboral. Eduardo, tengo por aquí una insignia que he visto que la has adquirido, pero necesito que me hagas la pregunta. Si mi partida de nacimiento, perdón, si mi partida de nacimiento tiene un año apostillada, pero viajo, el otro aún me sirve. No tiene nada que ver, puedes hacerlo perfectamente. Doctora, si viajo a Tenerife y tengo licencia de conducir en papel, ¿puedo canjear esa licencia o puedo llevar una carta consular o licencia de conducir internacional? A ver, si entrando a España, todas las personas que traen licencia pueden conducir máximo seis meses desde la entrada. Luego deben hacer el trámite como tal. Hay algunas, en algunos sitios he visto, de la misma DGT, que esos seis meses cuentan desde el momento en que yo soy residente legal. Entonces la gente se ha aprovechado un poco como que, bueno, desde la entrada o desde que soy residente legal, porque a lo mejor soy residente legal al año y medio después. Entonces aprovecho que empiezo a ser residente legal en ese momento para poder decir que tengo la excusa a los seis meses o lo tengo desde la entrada. Yo entiendo que la autorización es realmente por tres meses desde la entrada, porque es nuestra estancia. Y luego tendría entonces que ser, desde el momento que tengo residencia legal, esos seis meses que me piden la DGT, que me da, mejor dicho, de plazo la DGT, para yo hacer el canje o solicitar mi carnet nuevo en España inicial. Eduardo, preguntas. A ver, Marinela dice, para tarjeta comunitaria a larga duración, ¿tiene que tener el pasaporte vigente o solicitado? Es irrelevante. Con que tengas el pasaporte físico, independientemente de que esté vigente o no, puedes hacer un trámite en extranjería y sobre todo de eso de renovar tu residencia o en la comisaría de la Policía Nacional. Mi hija con la cédula de inscripción puede solicitar la nacionalidad sin tener pasaporte, ya que no está registrada en el consulado. A ver, si te dan la cédula de inscripción, el detalle está, y esto hay que recordarlo, las cédulas de inscripción vencen al año, hay que renovarlas. ¿Qué es lo que pasa con las solicitudes y las nacionalidades? Que sí, puedes solicitarlo con la cédula de inscripción, pero el año te pueden requerir el pasaporte o la tarjeta renovada, porque a lo mejor cuando ellos van a mirar el expediente, la tarjeta ya venció, la cédula, mejor dicho, ya venció. Entonces, importante, si yo voy a presentar la nacionalidad con la cédula de inscripción, atentos a la renovación de la cédula cuando llegue su momento, porque muy probablemente no las van a requerir o en su defecto el pasaporte cuando vayamos a solicitar la nacionalidad. Eduardo. Urdaneta dice, ¿cuáles son los requisitos para solicitar arraigo? Este me cumplí tres años en España. Imagínate tú, Brenda, me estás preguntando algo que me genera media hora de consulta por lo general. Básicamente, antecedentes penales y un contrato. Sobre todo el contrato, que es lo más importante, 40 horas semanales de un año. Y cuidado, cuando nosotros hablamos del arraigo social y hablamos de un contrato de trabajo, no nos referimos a un contrato de alta en la seguridad social con nuestros datos y empezando a trabajar. No. Estamos hablando de un precontrato, una oferta de empleo que tenga las condiciones que se exigen, que es un año, 40 horas semanales, y que estas personas, que ya sea un autónomo o una empresa o un particular, si va a ser un empleado al hogar, no tengan deudas con la seguridad social y hacienda. Sobre todo los primeros dos, porque se entiende que el particular, eso es un detalle que no miraría. Bien. Sigo por aquí. Tramité ciudadanía italiana por Venezuela, la estoy esperando. ¿Qué pasa si me voy a Europa y me quedo de ilegal hasta que me salga? Vivo en Argentina. Bueno, lo que pasa es que si te vienes a España a esperar que te salga la ciudadanía italiana, te puedes quedar unos tres años perfectamente para solicitar el arraigo social, porque es que justamente la ciudadanía italiana es la que más tarda, es la peor de todas en el proceso de tramitación y la que más tiempo lleva. Así que si te quedas en situación irregular, de verdad que no te lo recomiendo. Prefiero que lo esperes en un país en donde, dentro de lo que cabe, estás en situación legal, puedes trabajar legal, etcétera. Eduardo. Luis dice, para solicitudes familiares españoles, ¿cómo hacer la demostración de carga? Eso siempre, hoy están acertando con las preguntas. A ver, tarjeta de familiar de la unión. Si yo quiero traer a mis familiares la única forma que tengo de demostrar los medios económicos por los cuales les estoy manteniendo es a través de empresas de remesas. No me sirve, es que se lo mando a través de un primo, se lo mando a través de un amigo que entonces por el WhatsApp me escribe, entonces yo le mando el dinero, se lo transfiero a una persona en Panamá, esta persona se lo transfiera a otra en Estados Unidos, después la otra se lo ingresa a mi mamá. No. Tiene que ser directamente por una empresa de remesas de dinero que el dinero lo transfiera, ya sea de la cuenta nuestra, ingreso de aquí a la empresa y que la empresa ya le ingrese su cuenta y que ese registro aparezca en una empresa que efectivamente esté legal y que haga todo legal. Cuidado con eso, porque se han dado muchísimas, muchísimas personas, se han dado la labor de enviar dinero, mandar dinero a Venezuela, a otros países, siempre lo hacemos a través de Western Union, Money Grant y toda esta gente, pero cuando vamos a mandar para Venezuela no, porque sabemos que la tasa del cambio va a ser mínima. Entonces solemos tirar de terceras personas. Entonces, si van a tramitar la tarjeta de familiar de la Unión, no se lo permitan porque cuando vayan a extranjería a presentar el trámite con ese justificante de terceras personas que le hicieron la transferencia, por más que sean de muchísimos meses o años, no les va a servir. Seguimos por aquí. Voy a mirar en el... Ah, aquí me pone Johnny Pizani. Un beso, Johnny. Siempre agradecido con usted. ¿Cómo van las nacionalidades? Van estupendamente. De hecho, estamos contentos porque ya nos están llegando las nacionalidades en enero y eso nos tiene increíblemente emocionados, pero también estamos muy, muy contentos porque las nacionalidades que presentamos el año pasado nos están llegando. Ya tenemos unas cuantas del mes de junio del 2020 que presentamos a través del Ministerio de Justicia y están saliendo ahora, pero se las estamos achacando, obviamente, al plan de choque que, efectivamente, ya las últimas de estos últimos días ya están tocando las de 2020 y eso al final del día se agradece porque teníamos esa fe y al final se cumplió de que fueran al final a resolver las últimas de las del final. Compré Insinia si quieren respuesta. Gracias por ahí me acaban de poner. Eduardo, cuando quieras. Ana Teresa dice, ¿cuáles son los pasos a seguir para la reunificación familiar? Siempre tenemos que estar en la oficina, en la ley de extranjería. ¿Por qué digo esto? Porque sé que muchas personas que hacen esa pregunta son portadores de una tarjeta de residencia por razones humanitarias y esas son residencias que están dentro de la ley del asilo. Para nosotros poder hablar de la regrupación tenemos que estar primero en la ley de extranjería. Entonces, paso uno, modificar al régimen inicial, la autorización inicial de trabajo de residencia clásica de la ley de extranjería y luego cumplir el requisito de tener un año para empezar a hablar de la regrupación, los medios económicos también que se deben tener. Esto es un proceso un poco más largo y ahí sí recomiendo info arroba tobogán canales punto com. Eduardo, voy yo por aquí. A ver, por favor, podría resumir la situación actual del canje de la licencia. Lo dijimos al principio y al final del directo vamos a hacer un breve resumen como siempre lo hemos hecho. Doctora, después de un año de tener la residencia por arraigo familiar, puedo optar por la nacionalidad. A ver, si ese arraigo familiar es porque lo hiciste como hija de ciudadano español, sí, esperando un año es suficiente, no necesitas esperar dos. Si quiero modificar por las cotizaciones pero no tengo empleo, ¿me conviene pedir el subsidio por desempleo? No, simplemente quédate como estás y no cambies tu modalidad todavía. Ya tengo el día de mi hija y la cédula de inscripción me la quitaron para darme la residencia de un año. Igualmente tengo que volver a pedir la cédula de inscripción. Tienes que pedir la cédula de inscripción. Johnny, tranquilo que estaba todo bajo control. Tengo doble nacionalidad venezolana-portuguesa que quisiera saber cómo hago para estar legal en España. Simplemente tramitando la tarjeta de certificado de la Unión, perdón. Con el certificado de la Unión es suficiente. Eduardo. Voy por aquí. Manuela dice, al entrar aquí en España con carta de invitación, luego, ¿cómo se regulariza si se queda? Manuela, ¿qué pregunta es eso? Parte de un principio malo. Si viene con carta de invitación, no es porque viene a quedarse. No pueden venir a España en estancia y quedarse porque no pueden. En la ley de extranjería en España no se contempla esa posibilidad. Si ustedes vienen a España y se quedan tres meses después de la entrada, quedan en situación irregular y la única manera de arreglar la residencia es, tras permanecer dos años para el arraigo laboral, con seis meses cotizados o denunciando a la empresa o con una sentencia en los juzgados sociales, o tres años con un precontrato de trabajo. Con lo cual, se condicionan a esas dos únicas cosas. Así que no lo hagan si saben que van a venir a quedarse en situación irregular. No, sin contar a Albania con la posible multa que le llegará a quien emitió la carta de invitación. También. Entonces, lo que no podemos hacer es permitirnos algo de ese calibre porque va a ser al final del día, me va a perjudicar considerablemente y eso no va a tener vuelta de hoja. Otra cosa, Eduardo, que es importante, que de hecho me lo mandaste tú. El 18 de octubre del 2021 salió un comunicado del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Venezuela, en el que se habla de lo que habíamos dicho todos los meses, que el Instituto de Aeronáutica Civil, de conformidad con lo establecido en la Constitución, en la Ley de Aeronáutica, cumpliendo con el alineamiento del Ejecutivo Nacional, a fin de garantizar la salud de los ciudadanos que residen en nuestro país a través del tema de las políticas de la pandemia, informa al público en general y a los explotadores aéreos, explotadores aéreos, y agencias de viaje que continúan las restricciones de las operaciones de la aviación comercial, aviación general y privada desde y hacia la República de Venezuela. En este sentido y de manera excepcional para el traslado de pasajeros, carga y correo entre la República de Venezuela y los países hermanos de Turquía, México, Panamá, República Dominicana, Bolivia y Rusia, de conformidad con la normativa del 17 de octubre. Es decir, se exhorta a los explotadores aéreos, agencias de viaje, a no comercializar boletos en rutas distintas a las aprobadas por el Ejecutivo Nacional. Asimismo, se agradece a los ciudadanos en general no adquirir pasajes aéreos en rutas distintas a las autorizadas. Pero es que esto sale el 18 de octubre y, a su vez, tú me mandas, Eduardo, porque eres, vamos, sin ti no sé qué haría yo, un comunicado que me llamó mucho la atención. Bueno, un comunicado no, esto fue un artículo de... Es una noticia que rodó en varios medios de comunicación impresos. Que a mí me llamó la atención porque es en el 22 de octubre y dice este artículo del periódico El Español, Venezuela autoriza los vuelos especiales con España a Iberia, a Europa y Plus Ultra. Y mi pregunta es, ¿y de dónde sacan esto? Porque yo acabo de leer el comunicado de Aeronáutica Civil Venezolana y por ningún lado habla de que se pueden emitir billetes para rutas distintas a las que... Yo entiendo, Albania, que la situación es que hay una... Hay algo que no han explicado y son las fechas. Yo entiendo que esta última noticia de que Iberia, Europa y Plus Ultra podrán volar desde Venezuela a España, es a partir del año que viene, inclusive creo que de marzo o abril del año que viene. Es que aquí dice que supuestamente el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil autorizó a Iberia a operar hasta cinco vuelos en los siguientes plazos. Y pone del 1 al 7 de noviembre, del 22 al 28 de noviembre, en diciembre, en enero y hasta el 30 de enero. Y luego pone que a Europa realizará cuatro viajes, cuatro vuelos, del 15 al 21 de noviembre también, y Plus Ultra del 14 al 18 de noviembre. Entonces yo no sé si esta es una noticia con la finalidad de que la gente compre los billetes y después les digan que no, y que tienen que dejarlos ahí. Yo entiendo además que un billete de eso, lo mínimo que cuesta una sola ruta, es decir, ida, son mil euros. Solamente la ida. Y si vienes como turista, tienes que tener los dos. O sea, no te van a dejar entrar si no traes el de vuelta. Entonces, un boleto de eso puede estar costando dos mil euros. Por eso te digo, Eduardo. Entonces, yo sigo recomendando que hasta que ustedes no vean que sale un comunicado, como los que acabo de leer, del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Venezolana, en el que definitivamente digan que se abren las rutas para España, no compren billetes todavía porque les va a pasar lo que nos ha venido pasando a lo largo de todo este año, que siguen comprando, siguen comprando, llega el día del vuelo y no vuelan. Entonces les dicen, no, vamos a aplazarlo para otra fecha, para cuando lo abran. Entonces, mientras tanto, tienes el dinero allí paralizado. Y no te lo devuelven. Y no te lo van a devolver. Y si después vas a sacar el billete, seguro te van a pedir que tienes que abonar una diferencia o algo por el destino. Así que no lo hagas. Eduardo, otra cosa que quería comentar para continuar con las preguntas, es esa supuesta que yo no la he comentado contigo en privado, pero quiero decirlo ahora. Y te lo juro que ha sido una de las noticias que a mí más me han dejado desmontada porque cuando siento que ya hemos tocado el fondo definitivo en Venezuela, pasa algo que definitivamente dices que no estábamos tan mal porque no habíamos llegado a eso. Pero cuando vi la noticia de que quieren crear como unas especies de aldeas comunales en el Ávila, a mí se me distrae el corazón. Bueno, ha habido una reacción en redes, sobre todo porque no hay otra forma, donde hay una campaña de con el Ávila no te metas. Porque creo que fue el mismo Maduro el que ha estado anunciando eso, es decir, utilizar el Parque Nacional del Ávila, quitarle la condición del Parque Nacional para poder urbanizar ahí. Eso sería un desastre ecológico, un desastre total para la ciudad y para el país. Es que el Ávila es el pulmón de Caracas. O sea, tú ya quitas el Ávila y yo creo que el destrozo emocional, psicológico que puede generar esa destrucción, yo creo que terminaría de derrumbarnos. No, Alvania, pero además es que es una cosa caprichosa. Seguramente va a terminar beneficiando a unos bolichicos y los chavistas de mucho dinero que montarán grandes chalets en el caso de que sucediera. O sea, porque si es por espacio, ¿cuánto hay de espacio alrededor de Caracas? Muchísimo. O sea, pero es que no es un problema de espacio tampoco. Es ganas nada más que de molestar. Eso es todo. Creo que es una forma de desviar la atención del montón de gente que está ya llegando a Estados Unidos y alargando allí. Es posible. Es posible. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que este señor, si no mal recuerdo, hace una o dos noches fue a la Universidad Central de Venezuela también. De noche, sí. Bueno, tú sabes que, a ver, nos estamos saliendo de las preguntas, pero viste que a la señora Tibisay Lucena la nombraron ministra de Educación Universitaria. Hace unas semanas o más, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en una noche, se metió, rompieron las puertas del aula magna porque ella quería ver el aula magna. Y tres días después, cuatro días después, fue Maduro de noche. Claro, no se atreven a ir de día. Y la declaración de Maduro es asombrosa. ¿Cómo es posible que las autoridades universitarias han dejado destrozar la estructura de la universidad? O sea, mejor seguimos con la pregunta, Luana. Por eso cuando me dicen de la Unión Canaria-Venezolana que tenemos que ir al consulado de Venezuela... Bueno, sí, es otra cosa, vamos a seguir con la pregunta. Tengo 12 años de residencia legal, 41 años de casada, ahora viuda. Se cortó, ajá. Quiero saber si puedo entrar a España con mi esposo. Bueno, esa es otra pregunta. Doctora, quiero saber si puedo entrar a España con mi esposo, que va a recuperar su nacionalidad española siendo hijo de español, pero no tengo pasaporte, tengo el pasaporte vencido y del 2020 está en trámite. No puedes entrar a España si tienes el pasaporte vencido. Esa es una regla inamovible. Ni a España ni a Europa, ni el espacio change. Ni a ninguno. Es que la cuestión es que como Estados Unidos permite la entrada de ciudadanos venezolanos con esos visados vigentes, pero el pasaporte vencido, dan por entendido que en España también, porque en España se hacen trámites. Trámites, no entrada, con el pasaporte vencido. Entonces tenemos que diferenciar eso para que no haya confusión y problemas. También esto va para el venezolano que está en España. El hecho de tener el pasaporte vencido no les da pie a poder ir, por ejemplo, a Estados Unidos con ese visado vigente, porque el hecho de salir de Europa con un pasaporte vencido es inviable totalmente. Sigo por aquí, Eduardo. O no, Betu, preguntas. A ver, Susana dice, soy español y quiero traer a mi hermana de 21 años. ¿Se puede? ¿Qué debo hacer? Eso es lo que habíamos comentado. Es decir, si nosotros como hermano de un ciudadano venezolano, en el que yo soy español, quiero traer a ese hermano, lo puedo hacer a través de la tarjeta de familiar de la Unión, cumpliendo una serie de condiciones que en el hipotético caso, de que si no se dieran, de todas maneras, me pueden servir para llegar a esos dos años y solicitar el arraigo laboral. Escríbenos o llámanos al 922-2991-13 y nosotros en consulta veremos esa viabilidad, porque lo he dicho, no siempre tiene que ser a través de la solicitud del asilo para que sea denegado. Hablamos de las personas que vienen de terceros países, por ejemplo, que sabemos que no les van a dar residencia por razones humanitarias, pues también existe otra posibilidad más si estoy vinculado con un ciudadano español. Doctora, ¿puedo meter la nacionalidad con una partida de nacimiento apostillada en el 2017? Sin problema. Eduardo, ¿sigo por aquí? Sí. Bien. Doctora, a mi hija de cuatro años le han entregado su pasaporte venezolano y tiene residencia por razones humanitarias. ¿Podemos pedirle su nacionalidad? A ver, si ya tiene pasaporte, yo prefiero que la metas tú o tu esposo y cuando ustedes sean español, meten el de la niña, porque así la niña se vea española por opción, a diferencia de ustedes que van a ser españoles por residencia. De hecho, nosotros siempre lo comentamos y lo hemos dicho siempre, metan nacionalidades los padres y los hijos, que las obtengan a través de ellos y ese trámite es distinto, es más rápido, directamente en el registro, y la adquieren de otra manera. No la tendrían por residencia, sino por opción. Ahora sí, Eduardo, tu pregunta por ahí. A ver, Gustavo dice, ¿cómo hay que renovar la residencia por trabajo? ¿Cómo hay que renovar la residencia por trabajo? Pues simplemente con seis meses cotizados de la Seguridad Social y un contrato vigente. Por aquí he visto una pregunta, me han denegado el arraigo laboral porque no demostré mi continuidad en el país, ya que me empadroné tarde y desestimaron las otras pruebas que aporté. Es que es una constante. Un beso para Juliana de la cuenta de Venezolanas con Asilo. Un besito muy grande, cariño mío. No te vi en Madrid porque fui de pasar muy rápido reuniones y todo eso. Ni a Juan Carlos, un beso también que se ve que Juan Carlos va a escuchar esto de todas maneras. A ver, que él es el de la cuenta de Venezuela a Madrid. Sigo. Si nosotros estamos en el proceso de solicitud del arraigo laboral o del arraigo social, la constante siempre es el empadronamiento, que es el que va a demostrar nuestros dos años. Así que en este caso, si te lo denegaron, mi recomendación es que esperes hasta el momento en que cumplas los dos años con ese arraigo o lo recurras en preposición partiendo de la base que tendrás otros documentos públicos que permitan partir ese término de dos años para hablar del arraigo laboral. Porque si no, no te lo van a lastimar. O sea, que en líneas generales, recomendación siempre. Si vamos a proyectar en el futuro un arraigo laboral o un arraigo social, por favor, empadrónense llegando a España para que ese plazo empiece a contar desde mí. Lo de la legítima lo comentamos ahora al final, no te preocupes. Eduardo, preguntas. Nakari dice, ¿qué sería lo mejor que debería de hacer toda mi familia por parte de papá y mi padre son canarios? Pero yo soy la última de cuatro hermanos y no estoy presentada. Estoy regular en Tenerife, soy venezolana. Pues mira, si tu padre es canario, lo que tendrías que ver es si eres canario de español de origen o por opción, porque ahí marcaría la diferencia para el arraigo familiar. También hay otras opciones que pudiéramos analizar sin problema. 9-22, 29-91-13 y vemos la viabilidad de una tarjeta de familiar de la Unión partiendo de lo que acabamos de comentar a mediados del programa. Mi hija viaja entre febrero y marzo, pero somos de Itachira y mi hija saldrá desde Itachira por Colombia. Luego puede solicitar el asilo. Uy, esto lo hemos dicho mil veces. No, hay problema. Puede solicitar el asilo, pero cuando le digan que no está concedido, no le van a dar la residencia por razones humanitarias, porque se entiende que si pasó por Colombia debió haberlo pedido allí. ¿Se puede renovar residencia por razones humanitarias a un mes antes de vencerse? No. Tienes que esperar hasta que esté vencido el documento e ir a la cita. Doctora, usted nos ayudó con el trámite del NIE comunitario de Leofran. Ahora tiene que renovarlo, pero tiene pasaporte vencido. Llámenlo. Un pasaporte vencido sin problema. Yo me acuerdo de mis clientes con los nombres raros, así que sí bien es. Que por lo general, Eduardo, son el 40% de mis clientes. O sea que te acuerdas de casi todo. Casi todo. Hay unos que tienen unos nombrecitos que yo digo, de verdad, doctora, es que mi mamá me hizo nada. Son maracuchos mis papás. Mira, pero hay una cosa que sí es cierta. No solamente que esos nombres curiosos. Lo más curioso es que tú lo puedas escribir como ellos dicen que se escribe. O sea, ya eso es porque lleva H, Y, K, o sea. Sí. ¿Puedo retirar una renovación con el pasaporte vencido? Sí. Me negaron el asilo en Bélgica, que puedo hacer aquí en España. Mira, si te negaron el asilo en Bélgica, solicitarlo en España es prácticamente lo mismo. ¿Cuál? Lo mismo. Te lo van a tener. Vas a poder solicitarlo. Te lo van a admitir el trámite. Vas a esperar los nueve meses. Todo igual que todo el mundo. La diferencia es que, obviamente, al haber venido desde Bélgica y haberte dicho que no allí a una solicitud del asilo. Porque, ¿qué pasa? En la entrevista del asilo en España te van a preguntar si solicitaste asilo en otros países. Y cuando digas que lo hiciste en Bélgica, pues ya está. Ya tienes el comodín de que te lo van a delegar. Otra cosa que me llamó mucho la atención, que me lo comentó, de hecho, Juliana, de la cuenta de Venezolanos con Asilo, que ahora a los ciudadanos venezolanos que están yendo a comisarías, distintas comisarías en España, y van a hacer la entrevista del asilo, les preguntan si eran residentes legales en los países en donde estaban. Es decir, ya saben que si nosotros venimos desde Perú, desde Chile, desde Argentina, ya te preguntan, ¿qué residencia tenías allí? Bueno, yo era residente permanente, o tenía la TPI, o tenía no sé qué. Ah, sí, me la puedes, por favor, dar una copia. Entonces tú, de buena fe, la estás dando, creyendo que va a ayudar a tu expediente. Y resulta ser que eso finalmente te hunde en el expediente, porque no te van a dar la presencia por razones humanitarias, Eduardo. Es lógico. Mira, nuestro director dice que las huellas ya salen desde Bélgica, que es importante por eso que se tomen las huellas para confirmar si lo pediste en Europa o no. Claro, miles de maneras. Faltan tres minutos, tenemos que hacer el resumen. Sí, vamos entonces a hacer el resumen, señores. Esas preguntas que siguen quedando por allí sueltas. Vean los otros directos de Tente en Pie Legal que seguramente se repetirán y tendrán todas las respuestas en esas. Bueno, lo dicho, lo que acabábamos de comentar al principio del programa con respecto al tema del canje. Lo que voy a decir con respecto del canje es el resultado de la reunión que ya se sostuvo con el director de la DGT en Madrid la pasada semana, en la que prácticamente está por la labor de la reactivación del canje del carnet con la única condición de que podamos presentar ese examen teórico para ellos de cara a Europa, garantizar que los venezolanos que hacemos el canje conocemos como mínimo la normativa de tránsito en España. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es que a través del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre se incorpore un anexo tercero a esa carta de intercambio recíproco de canjes de licencias de conducir venezolano-española para que a través de ese tercer anexo, tanto Venezuela como España, den el visto bueno de la incorporación de este requisito de hacer el examen teórico. Esto no significa que mañana vamos a salir corriendo a hacer el examen porque pasado nos van a hacer el canje. Primero tiene que haber por parte del IND en Venezuela esa aprobación para incorporarlo a la carta de canje recíproca que tienen de las licencias de conducir que se firmó en su momento en el 2005 y que hoy día serviría como base para poder justificar esa solicitud de ese examen teórico para poder hacer el canje. Entonces, esto es el resultado de esa reunión. Ahora lo que viene es reunión con el Consulado de Venezuela para que a través de ellos el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre acuerde definitivamente esa incorporación de ese requisito. La licencia puede ser en formato papel, puede ser en formato laminado. Eso en principio no le dieron problema porque se entiende que las nuevas tecnologías permiten y obviamente la página web del IND permite el cotejo de esa licencia, de esos datos que aparecen en esa licencia. Pero sí, lo que nos exigen entonces o lo que le están dando más importancia es el examen teórico que permita que a estos ciudadanos venezolanos, a nosotros, podamos conducir en España ergo en el resto de Europa. Eso por ese lado. Y con respecto, Eduardo, a las tarjetas de familiar de la Unión. Bueno, con respecto a la tarjeta de familiar de la Unión, recordemos que todos aquellos ciudadanos venezolanos españoles o aquellos ciudadanos vinculados con españoles o comunitarios, como cónyuge, por ejemplo, pueden tramitar la tarjeta de familiar de la Unión de primos, sobrinos, tíos, tíos, abuelos, etc. ¿Por qué? Porque existe a través de la ley del régimen comunitario la posibilidad de tramitar esa tarjeta de familiar de la Unión siempre y cuando demostremos una serie de requisitos. ¿Cuál es la ventaja inicial de este tipo de tarjeta? Bueno, que desde el momento que yo hago la solicitud, puedo empezar a trabajar de forma legal, cotizando la seguridad social, permitiéndome abrir un plan B. Es decir, en el hipotético caso que esta tarjeta de familiar de la Unión no fuese concedida, vamos a poder conseguir esos seis meses cotizados a la seguridad social, mientras esperamos ese no definitivo en la vía contencioso-administrativo, de manera que cuando cumplamos los dos años y seis meses cotizados podamos solicitar ese arraigo laboral. Esta es una buena posibilidad, pero que hay que mirarla con lupa, caso por caso, así que les invito a que nos contacten al 922-299-113 o simplemente a nuestros correos electrónicos. Es muy importante que lo tengan presente porque esta es una viabilidad, esto es una posibilidad más para no quemar tanto el asilo, para no tener esa esperanza fallida de que sé que no me van a conseguir la presidencia por razones humanitarias y que a lo mejor no voy a conseguir esos seis meses de cotización, porque esta es una posibilidad que se le dan a aquellas personas y sobre todo a las que vienen de terceros países. Eduardo, yo creo que con esto tenemos. Bueno, nada, nos vamos. Volvemos a próximos jueves, 6 de la tarde, hora de Canarias. Eduardo, espérate que tengo una insignia por aquí, pueden responderme por e-mail y mensajería. Lo que vamos a hacer es escríbeme por privado y lo que hacemos es que ya el lunes. Recuerden que nosotros los fines de semana no miramos, sino solamente los mensajes privados, perdón, los miramos entre semana, no los fines de semana. Así que el lunes. Gracias, Eduardo, por estar allí. Gracias a todos. Y bueno, ya saben que este directo se va a quedar grabado, como dice Eduardo siempre. YouTube, Facebook, para que lo puedan ver y tenerlo al igual. Y sobre todo compartirlo. Compártelo, que ayudan a mucha gente. Un beso muy grande. Chao, los queremos. Chao. Este programa fue presentado por Guajara Cobiram, Tezuki Sushi Bar, Seguro de Salud, Antilla Grupo Inmobiliario, Boletos Seguros y RV Legal. Tezuki Sushi Bar, comida japonesa con estilo americano, ricos platos, Fuji Roll, ensalada Nectuno, Tiger y Crunch, roles tempurizados. Estamos en dos direcciones, Avenida Reyes Católicos, número 6, Santa Cruz de Tenerife, teléfono 922-196-146. Y en la calle Paseo Madrid, número 11, local 8, Los Cristianos, teléfono 922-796-144. También servicio a domicilio, Tezuki Sushi Bar, te encantará. Supermercado Guajara Cobiram, un supermercado realmente completo. Además, venden y distribuyen todos los productos venezolanos. Centro de Acopio de Alimentos y Medicinas para Enviar a Venezuela, precios justos y aparcamiento cómodo. Calle Fraternidad 81, al lado del Centro Comercial Al Campo La Laguna, abiertos todos los días de 9 a 22 horas. Teléfono 687-23-2133. Supermercado Guajara Cobiram, aquí resueltes. Arroba Seguro de Salud, expertos en seguros de salud para extranjeros que están tramitando sus permisos de residencia y visados. Resguardamos tu salud con una cobertura total e ilimitada en toda España. Te aseguramos con tu pasaporte, aunque esté vencido, y no tienes que pagar de inmediato. Contáctanos a arroba seguros de salud o por el más 34-664-094-513. Desde cualquier parte del mundo donde te encuentres, arroba seguros de salud, siempre contigo. ¿Decidiste emigrar a España, pero se te ha hecho imposible conseguir tu nuevo hogar? Antilla Grupo Inmobiliario, expertos en la compra, venta y alquileres de propiedades y promociones de forma fiable, sin gastos adicionales. Estamos en Madrid Capital. Búscanos en www.antilla.es o por el más 34-662-490819. No improvises al emigrar. Puedes llegar a un mal lugar. Antilla Grupo Inmobiliario. Nuestra misión, tu confianza. Boletos Seguros, tu agencia de viaje. Te ofrecemos los mejores precios y promociones para venir a Europa. Atención personalizada y de calidad. Planificamos un viaje a tu vida. Contáctanos por arroba boletos seguros www.boletosseguros.com y por el más 351-934-834-298. Boletos Seguros, contigo en todo momento. ¿Tienes asuntos legales en Venezuela? ¿Necesitas asesoría profesional para tramitar tus documentos? RV Legal. Te asesoramos con responsabilidad y profesionalismo. RV Legal. Abogados egresados de la Universidad Central de Venezuela, aliados de la firma Tu Abogado en Canarias. Contáctanos por el más 58412-256-8038. RV Legal. La solución profesional a tu gestión legal. Si quieres contratar tu publicidad en nuestro programa En Tempie Legal, contáctanos al WhatsApp más 34-699-634-178. Será una inversión muy rentable.